¿Qué te informa? Muy buenos días, damos gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva semana que nos regala. La gratitud debe ser un valor que nos debe caracterizar. Durante el día estamos llamados a agradecer, al levantarnos, al estar bajo un techo acompañados por nuestras familias, al compartir los alimentos, al estudiar, al acostarnos. Todo el tiempo estamos llamados a ser personas agradecidas. La gratitud genera un efecto de atracción de más y más bendiciones para nuestra vida. Así, como en todas nuestras emisiones, queremos compartir con toda la familia EGEN información muy importante, sobre todo ahora que nos vamos acercando al final de nuestro año escolar 2020. Estos son los titulares. Saludos y orientaciones de la doctora Yolanda, fundadora y directora del EGEN. Ejercicio de gimnasia cerebral para esta semana. Palabra y tipo ortográfico de la semana por la profesora Boca de Oro. ¿Sabías qué? Espacio para la cidencia y la naturaleza. Las estrellas de mar. Unos animales muy especiales. El mundo en un clic, edición final del 2020. Sección deportiva. Así avanzan las eliminatorias para Qatar 2022. Gourmet tercero. Cocinando con los niños del grado tercero. Deliciosos huevos rebeltos con jamón. Usted tiene lo que yo no tengo, yo tengo lo que usted no tiene. Clasificados. Invitación a participar del gran día de la fundación Casa Ronald McDonald's. Mensaje del programa. Cima la personería de Bogotá. Recomendaciones para la presentación de las evaluaciones finales. Píldora motivacional para esta semana. Agenda de la semana. Recibamos en este momento a la doctora Yolanda, fundadora y directora del GEN. Buen día para todos. Feliz 9 de noviembre del 2020. Bueno, ya nos quedan solo dos semanitas para finalizar este año escolar. Y deseando que les vaya muy bien en las evaluaciones. Iniciamos evaluaciones el día 13 de noviembre. Les recuerdo que deben tener siempre la cámara sentida, que las normas que hemos establecido para el trabajo remoto en casa, las vamos a hacer cumplir mucho más ahora en las evaluaciones. Bueno, bachillerato, como ya se les ha dicho, saldrá a mediodía. Y con primaria continuamos trabajando hasta las 3 de la tarde. Les quería comentar también que ya el año entrante y ustedes escucharon las noticias, debemos regresar en la presencialidad con todos los protocolos. Pero las familias que quieran continuar trabajando desde casa en este trabajo remoto que hemos hecho desde este año, lo pueden continuar haciendo. El caso es que es responsabilidad de cada quien cuidarnos, manejar todos los protocolos. Y pues acá estamos preparándonos precisamente para esa presencialidad que ya también muchos chicos y niños la necesitan y que los papás también han solicitado. Entonces, nada, estaremos en las matrículas nosotros la primera semana de diciembre. Ya les avisaremos oportunamente las fechas y serán virtuales también. Acá solamente yo estaré atendiendo por alguna situación especial, pero ya todo se hará de manera virtual y nos veremos ya el próximo año. Entonces, deseándoles que les vaya muy bien en estas evaluaciones, que terminen su año de la mejor manera. Los dejo con las noticias del día de hoy. Es verdad, doctora Yolanda, el tiempo ha pasado muy rápido. Vamos a estar muy atentos a las diferentes fechas de las evaluaciones, habilitaciones, clausura, entrega y informes, grados y matrículas para el 2021. Ahora, el estudiante Javier Camilo Walteros, del grado undécimo, nos presenta los ejercicios de gimnasia cerebral para esta semana. El día de hoy estoy colaborando con la gimnasia cerebral, no soy gestor de paz, pero estoy haciendo la ayuda a Fabi. En primero, vamos a empezar con esta mano. Vamos a ir subiendo. Así. Luego con esta vamos a ir rotando. Movimientos circulares. Luego, hacemos el cambio. Esta sube y esta rota. Bueno, con esto queremos estimular mejor la coordinación. Espero que les haya servido. Muchas gracias. Gracias, Javier. Qué importante realizar estos ejercicios en diferentes momentos del día. Bates escribe con V o con B. Menos mal, llega a esta hora la profesora Boca de Oro, representada por la niña Gabriela Blanco del grado segundo, para ayudarme a resolver esta duda. Sé que con su ayuda voy a lograr expresarme mejor, tanto de forma oral como escrita. Buen día, querida comunidad de GEN. Hoy les voy a presentar la palabra en la semana, la cual es, yo quiero, yo puedo y lo voy a lograr. Ten presente esta frase en tu mente. Debemos tener la mejor actitud y fuerza para superar las barreras que se nos presentan día a día. Los tips ortográficos de esta semana son bate con B. En béisbol es un palo grueso que se utiliza para golpear una pelota. El otro, el bate con V. Es un adivino y un poeta. Gracias, gracias. De vuelta al estudio con Daniel. Así es, profesora Boca de Oro. Si lo quiero, lo puedo y lo lograré. Gracias por enseñarnos cada semana sobre nuestro idioma español. Llega el momento de la ciencia y la naturaleza. Nuestro compañero Daniel Felipe Bejarano, del grado sexto, nos presenta a unos animales muy especiales, las estrellas de mar. Ahora, ¿sabías que no son peces y que su sistema vascular no tiene sangre, sino agua? Veamos. Hola, amigo. Acompáñenme para seguir conociendo los misterios de la ciencia y la naturaleza. ¿Sabías que las estrellas de mar pueden empujar su estómago hacia afuera para cubrir lo de alimento? Las estrellas de mar no son peces, son equinodermos. No todas tienen cinco brazos. La cifra puede alcanzar los 40 y pueden regenerarlos así llegan a perder algo. Tienen un ojo al final de cada abrazo que les sirve para detectar luz y moverse en la oscuridad. Las estrellas de mar no tienen sangre, sino un sistema vascular de agua. No tienen cabeza y tampoco cerebro. Todos sus movimientos son por instinto. Los moelluscos y los crustáceos son su alimento preferido. Unitan con placas de carbonato de calcio y pequeñas espinas que les ayudan a protegerse de los depredadores y hay cerca de 2.000 especies de estas. ¿Qué animal tan curioso? ¿No es cierto? Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¿Qué animales tan especiales? ¿Cuánta biodiversidad hay en el mundo? Gracias Daniel por darnos a conocer todos estos misterios de la ciencia y la naturaleza. El mundo en un clic es el maravilloso trabajo orientado por la profesora Estefanía. En esta ocasión, ella ha querido presentarnos un video como edición final de este año 2020. Hola mis queridos compañeros de viaje. En esta edición me despido de ustedes. No sin antes agradecerles por sus likes, sus comentarios en los videos y los hechos en clase. Realmente muy gratificantes y motivadores. Quiero unirme además de la mano a nuestro presentador Daniel, hacerles una gran invitación a que se suscriban al canal de YouTube del colegio. Hacerles muy sencillo. En la parte superior, escribimos el nombre del colegio, gimnasio especializado del norte y le damos buscar. Allí nos aparecerá el canal. Ingresamos y en la parte derecha superior aparece un botoncito rojo para podernos suscribir. No olviden que más arriba encontraremos los enlaces directos a las redes sociales, Facebook, Instagram y la página web del colegio. Allí encontraremos más información. En la parte de la mitad encontraremos las listas de reproducción. Encontrarán todos los videos que hemos realizado a lo largo del año. Desde los noticieros hasta las cizadas de bandera. También encontrarán la lista de reproducción del mundo en un clic. En esta parte encontrarán los 5 videos que se han realizado. España, Turquía, Rumanía, Hungría y Grecia. No olviden que los mejores regalos que nos podemos hacer es viajar. Lo vivido no nos lo quita nadie. Expandamos nuestro universo. Alimentemos nuestro espíritu. Calentémonos con la gastronomía de otros países. Ampliamos nuestro conocimiento musical, literario y artístico. El mundo tiene demasiado para ofrecernos. Recuerden que tenemos una amplia gama de posibilidades de viajar. Desde un tour hasta intercambios académicos. Lo que necesitamos es tener nuestras metas claras. Proyectarnos. Ahorrar un poco. Y trabajar obviamente en progreso de objetivos. Nuevamente, mil gracias a todos. Gracias, profesora Estefanía. Sus videos son recursos educativos muy significativos que nos están permitiendo conocer el mundo, su geografía, historia y cultura. No queremos dejar de viajar. Quedamos atentos a futuras ediciones del mundo en un clic. Llega la sección deportiva. Nuestro periodista invitado, Sergio Rincón, del grado undécimo, nos trae noticias sobre la próxima fecha de las eliminatorias a Qatar 2022. El próximo viernes, Colombia jugará contra Uruguay en Barranquilla. Todo esto es para el Mundial. Y el martes visitaremos Ecuador. Y esperemos que a nuestra selección Colombia le vaya lo suficientemente bien para poder anotar puntos y poder llegar hasta el Mundial. Muchas gracias y espero que tengan un excelente día. Vamos a hacerle fuerza a nuestra selección. Este viernes todos con la camiseta. Que el fútbol sea una oportunidad para recordar que debemos unirnos como país y salir adelante. Terminamos la serie Gourmet 3.0 con el niño Juan Felipe González, quien nos enseñará a cocinar unos deliciosos huevos revueltos con jamón. Hola, mi nombre es Juan Felipe González, elegido y hambre para los huevos revueltos con jamón. Espero que disfruten. Primero lo primero, necesitamos una fila con el cinta y prender el fuego. Y esto se necesita con la ciudad de la mano. Y después podemos estar con el siguiente. Primero, vamos a echar el jamón. Primero, vamos a echar el jamón. Después, los agudos. Tenemos que partir un huevo. Tenemos que... Tengo que partir de aquí. Tengo que partir de aquí. Tengo que partir de aquí. Después, tocar. Tengo que coger un veneno. Tengo que partir de aquí. 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 Sí, cuatro pistas. left... una, dos, tres, cuatro. ¡Vamos, la pueda ya! el sartén o la cuchara y vamos a coger lo vamos y vamos a hacer esto hacer esto hacer esto hacer esto hacer esto hacer eso luego vamos a coger el huevo lo vamos a echar en el plato ya que está fuego vamos a coger el arroz de ahí en mi casa vamos a coger dos cucharaditas y para mi último ingrediente sorpresa es el yogo bueno mmm 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 esquisito chao compañeros espero que les sirva mmm deliciosos nos da mucha alegría ver como los niños aprenden a desenvolverse en labores fundamentales del hogar como la cocina el gen quiere prepararnos para la vida gracias niños de tercero en la sección de usted tiene lo que yo no tengo y yo tengo lo que usted tiene les compartimos una invitación muy especial que nos hace la fundación casa ronald mcdonald lugar en que varios de nuestros compañeros han realizado el servicio social hola a todos amigos de la casa ronald paso nuevamente por acá para recordarles un importantísimo evento y es el gran día este 21 de noviembre por la compra de una hamburguesa big mac en cualquiera de los restaurantes mcdonald's del país y también por la adquisición de un bono redimible podrán ayudar a cientos de familias para que permanezcan juntas mientras sus niños reciben tratamiento médico esto debido a que todo el dinero recaudado será donado a la fundación casa ronald y a las aldeas infantiles es decir que por probar una deliciosa hamburguesa big mac podrás llenar de amor y esperanza a cientos de familias esperamos este 21 de noviembre contar con tu apoyo para hacer que todos los días de las familias en las casas ronald sean un gran día convencidos que en el gen somos solidarios los invitamos entonces a participar del gran día este 21 de noviembre vamos a hacer nuestro aporte por los niños enfermos y sus familias para mayor información pueden comunicarse con anareles arevalo de la casa ronald en bogotá Liliana Osorio Arzayuz coordinadora del programa CIMA de la Personería de Bogotá nos da unos consejos ahora que se acerca la presentación de las evaluaciones finales de este cuarto periodo hola chico chicas del gimnasio especializado del norte un abrazo grande en nombre de la Personería de Bogotá y del programa CIMA y por supuesto en nombre mío Liliana Osorio Arzayuz quien los ha acompañado a lo largo de todo este año escolar estamos a punto de terminar chicos solo faltan las evaluaciones finales y para que eso sea una maravilla son varios los ingredientes el primero de todos estudiar chicos con conciencia no en la cama no viendo televisión no chateando con los amigos y las amigas no en conciencia y con absoluta decisión de tener los pies puestos donde se deben tener estar en el lugar que deben estar y es preparando sus evaluaciones finales segundo tienen que descansar bien tienen que comer bien tienen que prepararse mentalmente para que esas evaluaciones sean perfectas así que chicos chicas nos falta bien poquitico para terminar no vamos a bajar la guardia y ahora que vienen las evaluaciones finales estudiar dormir lo necesario descansar tomen apuntes subrayen lo que haga falta lo que sea para que vaya con la conciencia de que van por lo mejor un abrazo grande que tengan una semana linda y recuerden estudiar descansar alimentarse bien hidratarse y conciencia de que todo nos va a salir de maravilla chao muchachos no solo por sus mensajes en cada noticiero sino también por todo lo que aportan miles de jóvenes de los colegios distritales y privados en donde va siendo presencia el programa estima antes de despedir nuestro noticiero el estudiante Juan Alejandro Reyes del grado cuarto nos presenta la frase motivacional para esta semana buenos días compañeros esta es la frase motivacional del día si te caes siete veces levántate ocho veces proverbios tienes que ganar gracias Juan Alejandro así es si cien veces caemos ciento un veces debemos levantarnos nunca pero nunca debemos dejarnos desanimar cada día nos permite levantarnos más fuertes para seguir adelante una vez más gracias a todos por ser parte de esta gran familia gen síganos encontrando en las redes sociales facebook instagram y en nuestro canal de youtube esto fue todo por hoy feliz semana para todos recuerda gen te informa lunes 9 de noviembre noticiero semanal del gen te informa martes 10 de noviembre clase según horario miércoles 11 de noviembre clase educación física jueves 12 de noviembre clase según horario viernes 13 de noviembre inicio de las evaluaciones finales del cuarto periodo ensayo de la clausura reunión de docentes por cibercolegio se ha enviado la programación de las evaluaciones viernes 13 de noviembre matemáticas física cálculo y trigonometría martes 17 español e inglés de sexto y séptimo miércoles 18 biología y química jueves 19 ciencias sociales políticas económicas y filosofía viernes 20 inglés de octavo a undécimo la inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo la robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades no es un progreso real los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación crecemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano podemos decir sea humano sea humano o y sea de la